42 en la mañana de Tandil, ¿con qué temperatura Rodolfo? Temperatura que sigue subiendo, 19 grados 4 en este momento aquí en el centro de Tandil. Agustín Usandizaga es presidente de la Cámara Empresaria de Tandil, yo lo saludamos, viene a compartir este desayuno, bienvenido Agustín. Gracias, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Gracias por venir. Varios temas, obviamente el Black Friday, uno de los temas principales. Correcto. Porque, bueno, creemos nosotros desde afuera que fue un éxito, ahora, ¿qué se ve desde la Cámara? Sí, lo mismo, sí se notó realmente, visualmente uno se da cuenta que el centro había tomado otra fisonomía, el centro particularmente, pero creo que muchas zonas de la ciudad, la gente como hace tiempo circulaba, transitaba con bolsas, compraba, y bueno, efectivamente las devoluciones que tenemos, todavía no numéricas, pero sí, muchos contactos con comercios han sido muy buenos, realmente están muy contentos, inclusive quieren repetirlo, pero bueno, habrá que ver cuándo, para no cansar, pero efectivamente, bueno, funcionó muy bien, superó ampliamente las expectativas de todos. Exacto, y lo que uno también ha conversado con, bueno, vecinos comunes de la ciudad de Andil, que por suerte, en este caso, se ha respetado y mucho todo lo que tiene que ver con las promociones anunciadas, que eso también es distintivo de lo que ocurre a veces a nivel nacional. Sí, seguro, las promociones eran reales, se pidió eso, y creo que el comercio cumplió con creces, realmente había una necesidad de movilizar stocks, de mejorar la venta, de generar efectivo, ahora vienen compromisos importantes, bueno, de aguinaldo, el bono que se está pagando y otras cosas, así que, bueno, todo el mundo necesitaba movilizar sus stocks, las ventas, así que efectivamente eso pasó y hay una muy buena repercusión, por lo menos van a encarar un fin de año, en su gran mayoría, un poco mejor de lo que venía. ¿Algún rubro en particular que se haya destacado, que ustedes hayan dicho, bueno, por este lado, la verdad que se notó una diferencia, aunque todos fueron muy buenos, pero digo, por ahí detectaron algunas cosas en particular? Sí, fue general, yo creo que lo que se fue haciendo, adelantando parte de compras y demás, en más cantidad, ha sido todo lo ligado a los regalos de fin de año, ropa, calzado, juguetería, algo de artículos para el hogar, pero también hubo rubros que tenían ofertas en determinados discontinuos, ofertas en algunos saldos y que efectivamente vendieron, gente que vendió pisos, cosas ligadas a la construcción, que la gente, bueno, aprovechando la fecha y aprovechando los descuentos, compró, así que efectivamente fue general, con sus más y sus menos, pero fue exitoso. Esa fue quizás una de las virtudes que ha tenido, creo yo, este Black Friday, lo que ha sido justamente lo heterogéneo de los rubros, porque prácticamente uno encontraba absolutamente de todos los rubros en promociones y promociones que eran valederas, ¿no? Exacto, sí, sí, hubo una muy buena adhesión, creo que en parte porque se necesitaba, estaba la necesidad en los comercios de empujar las ventas y creo que por otro lado hubo una muy buena organización, mucho trabajo y se consiguió una cantidad de negocios importante y realmente la gente se dio cuenta que era una oportunidad para salir a comprar y lo hizo. Y se protegió el producto para una segunda edición. Exactamente, exactamente, porque además no es una cosa tan sencilla de armar, yo creo que si armáramos algo ahora pronto, con no el mismo tiempo, si bien ahora no fueron tan largos los tiempos y con una organización más rápida, probablemente no sería tan bueno y iríamos a realmente perder en un futuro una organización importante como esta y que realmente la fecha se termina de instalar. Nosotros creemos que está bien para dos fechas en el año, alguna toma el nombre de Black Friday como esta vez y alguna toma otro, pero es una forma de que el comercio local compita contra, como decíamos, con cadenas, con las ventas web y demás, porque esto de hecho se hace en las ventas digitales, así que hay que hacerlo lo mismo, pero para lo que son ventas en comercio offline, diríamos. Claro, y hablando de web, ¿se piensa trabajar también en el incentivo a los comerciantes de Tandil para la venta online? Ustedes trabajan mucho con e-commerce, en capacitación, no digo a todos, pero digamos a muchos comerciantes, por ahí le cuesta un poco más el meterse en esa cuestión, ¿cómo lo ven desde la cámara? Sí, para nosotros es necesario, de hecho hemos hecho hace 45 días creo, no más, un evento grande de e-commerce en la cámara, fue mucha gente y nosotros alentamos permanentemente a los comercios a que se metan como una alternativa y como otro local más, los alentamos a meterse en el mundo digital y lo seguiremos haciendo, seguramente en 2019 tendremos otras propuestas para sacarle el miedo a los comercios y que realmente incursionen por esa vía, porque es exitosa también. Correcto, y hay justamente aquí en la ciudad de Tandil, creo yo, muchos comercios que de alguna manera generan una expectativa fuera incluso de Tandil, por lo cual el comercio electrónico... Seguro, seguro, de hecho hay, me consta, hay muchos comercios que están vendiendo por el canal digital y están vendiendo bien, están vendiendo fuera de Tandil, así que bueno, si lo hacen algunos lo pueden hacer muchos más, así que hay que alentarlos a que empiecen. Bueno, tenemos que hablar del balance del año, ya estamos casi mediados de diciembre, a dos semanas de la Navidad, la verdad que ha sido un año duro, difícil. Difícil, sí, un año difícil. Realmente empezó con otra expectativa, yo creo que enero, febrero y marzo teníamos otra situación, otro horizonte y realmente a partir de abril con el proceso de evaluatorio las cosas se empezaron a complicar y bueno, las complicaciones se fueron acentuando. Ya veníamos con un arrastre de algo que nosotros vivimos mencionando y vamos a seguir apelando, los comercios, las empresas afrontan cargas muy importantes y eso les quita dinamismo y bueno, veníamos con toda esa carga, esos lastres de mucho tiempo y efectivamente con la caída de la demanda tan fuerte como fue, a partir de abril las cosas empezaron a complicar realmente y bueno, todavía no hemos salido de eso, estamos esperando que se empiece a revertir el camino. Nosotros decíamos que el Black Friday podía ser un punto de inflexión, creo que ayuda, pero tenemos por delante todavía meses de incertidumbre y esperemos que se vaya despejando para de a poco volver al camino de crecimiento. Si vemos los antecedentes tenemos que ser optimistas, porque ustedes allá por el mes de abril lanzaron un comunicado donde, bueno, de alguna manera planteaban un panorama bastante negro, hubo incluso algunos que, bueno, los miraban como, bueno, qué están diciendo, pero efectivamente se dio, ahora hay un punto de inflexión, por lo menos. Nosotros pensamos, o sea, es optimismo, los problemas no se han resuelto, no podría decir algo diferente, los problemas que existían en abril, pre-revaluación siguen existiendo, las cargas impositivas, laborales, regulatorias, las empresas las siguen teniendo, no se ha trabajado en eso, siguen algunas cosas, pero son menores y necesitamos una solución más importante, nosotros queremos crear conciencia de eso. Siempre decimos, nosotros no venimos a proponer de financiar al Estado, pero sí queremos generarle la conciencia necesaria, a los que tienen posibilidad de cambiar todo eso, de que efectivamente hay regulaciones, cargas, impuestos, tasas, que deben eliminarse en el tiempo, probablemente no sea el momento ya, porque el Estado está pasando también por una situación en que necesita equilibrar sus cuentas, pero a veces las cuentas hay que equilibrarlas por la línea de abajo, no por la línea de arriba, como lo hemos hecho nosotros, entonces hay que ser mucho más austero, mucho más medido, mucho más eficiente, el Estado hasta acá lo ha hecho por la línea de arriba, apelando a mejorar sus ingresos, pero esos ingresos vienen del contribuyente, y cuando el contribuyente, las empresas en particular, y los individuos no tienen más, no hay posibilidad de seguir apelando a generar ingresos de esa manera, entonces hay que ser más eficiente, a eso apelamos. Está Agustín Usandizaga, hay dos cuestiones, me parece que este año en el balance pesan, el tema de la alta presión tributaria que tienen los comercios y las empresas, siempre la Cámara lo ha dicho, pero por otro lado también, la falta de dinero circulante en la calle, la situación económica, ¿qué porcentaje le das a estas dos cuestiones en cuanto a la realidad que le toca vivir a los comercios y a las empresas? Yo creo que es una combinación de las dos, me parece que la falta de circulante se empieza a notar fuertemente a partir de las últimas medidas de control que tuvo que tomar el Banco Central sobre la masa monetaria, sobre el circulante, porque podíamos haber entrado en un proceso inflacionario muy alto, con riesgo a que se desacomoden fuertemente las variables, tomaron este camino para evitar males menores, esto puede hacerse durante un tiempo, no se puede hacer durante mucho tiempo, porque la contracara de eso es que muchas empresas se quedan en el camino, esto hay que regularlo y tratar de generar la confianza necesaria para que puedan ir a una situación normal de baja de tasas y de flexibilización de alguna manera del dinero, tiene que haber más dinero circulante, como vos decías, y a otro costo, y eso necesariamente sobre el primer semestre del próximo año lo tenemos que ver, porque si no va a haber mucha gente que se quede en el camino. Más gente que se quede en el camino. Más gente, exactamente. Nosotros creemos que los primeros dos meses, como decía, con la contracara de los males que ha generado en cuanto al control y el desorden monetario han sido exitosos, y eso tiene que permitir que rápidamente ordenen esas dos cuestiones, que son la tasa de interés que hace que las empresas no se puedan financiar y que haya más circulante en el mercado para que la gente pueda consumir y que mejore el poder adquisitivo. Bueno, eso tiene que necesariamente empezar a verse, porque bueno, si no los problemas se agravan. ¿Cómo ha impactado esa alta tasa de interés en lo que es la cadena de pagos en general? Se ha estirado, se ha estirado fuerte, no se ha cortado, pero se ha estirado. Yo creo que, bueno, lamentablemente por nuestra historia, todos los que trabajamos, tenemos empresas, hemos aprendido a convivir con todo este tipo de cosas, y bueno, entre unos y otros hemos procurado que se estire, pero que no se corte, y bueno, se ha llegado hasta acá, bueno, con esfuerzos y tratando de apelar a la creatividad de las empresas para que la cadena de pagos, diríamos, se estire, pero no se corte, pero realmente cuesta más cobrar, bueno, ha costado bastante vender, bueno, como decía recién, esperemos que sobre el principio de año empecemos a ver que la cosa empieza a mejorar, yo creo que en esto también hay mucho de expectativas, como fue el Black Friday, en términos generales, cuando uno ve que las cosas pueden marchar, consume más, toma decisiones de inversión, quien más, quien menos, y bueno, eso tiene que ser el motor que dinamice un poco el año siguiente. No creemos que vaya a ser algo, diríamos, tan, tan notorio, pero nos parece que la cosa tendría que tender a mejorar. Está Agustino Santisaga, presidente de la Cámara Empresaria, ¿podemos dejar alguna pregunta pendiente para el próximo bloque? Bueno, ¿por qué no hablamos un poquito hablando de expectativas? Lo que piensan para el corto plazo sería para las fiestas. Bien. ¿Qué es lo que piensan en materia de ventas? ¿Cómo vendrán las fiestas? Hablaremos de eso y otros temas con Agustino Santisaga, presidente de la Cámara Empresaria. Pero, si tenés que viajar, Rodolfo, tengo tres destinos para ofrecerte. Dígame. Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata. Ahora también podés comprar tus pasajes para viajar en vía TAC a Buenos Aires, La Plata. Bueno, seguimos hablando con Agustino Santisaga, presidente de la Cámara Empresaria. Exactamente, y ya ha quedado pendiente lo que tiene que ver justamente con las fiestas, un poco, ¿cómo observan? ¿Cuál es la expectativa que tienen desde la Cámara Empresaria para las ventas navideñas? Y siempre somos optimistas. Creo que no van a ser las fiestas de años anteriores, no van a ser las fiestas del año pasado. Necesariamente, la gente tiene otra situación. Si bien están los bonos de fin de año, que se están empezando a pagar, están los pagos adelantados de Aguinaldo, que están haciendo a nivel provincia, nación y ciertas otras cosas que creo que van a movilizar el consumo, no tenemos la expectativa que teníamos años anteriores. Pero, bueno, sí somos optimistas y esperamos que la última semana se empiece a ver realmente un movimiento comercial mucho más importante del que hemos visto hasta acá. El Black Friday fue un paréntesis y mostró algunas señales de que puede haber un consumo más importante sobre fin de año. Así que, en base a eso, esperamos que la última semana sea muy buena. Agustín, ¿tienen alguna estadística de negocios que abren y cierran? Porque me pasaron un dato, que no es oficial, pero sí es de adentro, que entre, digamos, el saldo entre altas y bajas de comercios en los últimos 6 meses fue 400 menos. Hablamos de comercios, empresas, todo lo que desarrolla alguna actividad económica en Tandil, que es un número alto. Insisto, no es oficial, pero es confiable. ¿Tienen ustedes, les llega algún tipo de información del municipio? No, no la tenemos. Estamos trabajando en algunos indicadores económicos que abarcan cuestiones como esta, de altas y bajas. Sí, nosotros tenemos altas y bajas de socios de la Cámara. Esos números no son en cuanto a nuestros asociados, estamos más o menos nivelados, pero sí se ve una cantidad de cierres en esa magnitud. Puede ser, el número puede estar bien, pero no hemos visto cierres tan importantes en esa, como decía, en esa cantidad. Pero sí se han visto cierres, se ve mucho más comercios cerrados. Y bueno, como charlábamos anteriormente, el año ha sido difícil y hay gente que no ha podido seguir con sus negocios, con sus emprendimientos y ha tomado la decisión de cerrar. Nosotros también apelamos, como decíamos hace un rato, a que se flexibilicen determinados controles y normas, porque no es momento de generarle presiones adicionales a las que ya tienen a las empresas. Me parece que por un periodo, no sé, de 180 días o algo parecido, se debe ser ciertamente flexible para que los empresarios puedan tener el ánimo para seguir adelante y no, en base a tanta presión y controles y otro tipo de cuestiones, tomen la decisión de cerrar la presión. Justamente uno de los temas que habitualmente uno, bueno, le plantean cuando habla con comerciantes del centro, tiene que ver muchas veces con elevados alquileres y que esto determina ahora que se empiecen a ver locales cerrados en el centro. ¿Cuál es lo que observan de la Cámara? ¿Hay algún tipo de cambio en cuanto a la postura de los propietarios tratando de mantener a ese buen inquilino? ¿Cómo se trabaja con los comercios? Es variado, pero me parece que sí, los alquileres en el centro tienen valores altos, pero eso en una situación como esta se empiezan a acomodar a la baja. Ahora hay algunos que no quieren bajar. No, no, eso es cierto. Hay algunos que se asusten, pero yo no entiendo por qué prefieren tenerlo cerrado al alquilarlo más bajo. Eso es cierto, cada uno en forma privada puede tomar su decisión, me parece que es una decisión mejor tenerlo, como vos decís, alquilado con un buen inquilino, aunque sea a algunos pesos menos, que tenerlo cerrado durante mucho tiempo. Acá también no está claro cuándo vamos a ver una reanimación del consumo necesaria para pagar algunos alquileres que son altos. Entonces me parece que si acomodás un poco el precio, lo tenés, digamos, el centro siempre es demandado, lo tenés alquilado y le das posibilidad a alguien de trabajar y estar en una buena ubicación. Esas son negociaciones entre privados en las que nosotros no intervenimos, pero ciertamente ver el centro con locales cerrados no es lo que más nos gusta. Tratamos de apelar a, bueno, en algún caso a alguna conversación para que la gente pueda continuar y puedan entre privados ponerse de acuerdo. Bien, también hay que destacar que esto también ha potenciado a otros centros comerciales como Villa Italia, donde por ejemplo la Cámara Empresaria ha trabajado mucho. Sí, Villa Italia, Colón, bueno, creo que ahora se están empezando a ver otras zonas, la Avenida Brasil, Actis. Ah, yo pienso en Actis, un lugar donde hace 10 años era impensado que se formaran pequeños centros comerciales. Seguro y bueno, y está creciendo y hay otros centros comerciales que si bien no están identificados, nosotros lo tomamos como tal, la calle Rodríguez, hasta el fondo. Bueno, creo que la gente cuando no puede arreglar un buen alquiler y no tiene intenciones de cerrar, se reubica en otro lugar y bueno, y eso va dinamizando alguna zona. El caso Villa Italia es bien concreto. Sí, sí. Bueno, se viene un taller hablando de... Aún estamos a tiempo de exportar. Si no podemos vender acá, vendamos afuera. Afuera, vendamos afuera. Exactamente, sí. Nosotros venimos hace tiempo diciendo que una de las salidas, ya sea a nivel ciudad como a nivel país, es exportar. Hay muchas empresas que están preparadas para exportar, tienen que volver al mercado, a los mercados externos. Eso necesita de tiempo, necesita de trabajo y necesita también de cierta información. Ahora vamos a tener un taller el día jueves, que lo estamos coorganizando con la CEPIT y el municipio de Tandil, en el cual la agencia Glova, que es la agencia de inversiones y exportaciones de la provincia de Buenos Aires, trae un taller de exportación de servicios. Eso comienza a las 6 de la tarde. Y luego va a haber dos bloques más. Uno de... Vamos a hablar de logística y, bueno, de lo necesaria que es la logística en este tiempo de crisis. Y va a cerrar el analista Gustavo Segre, es un analista internacional. Va a estar entre las 20 y 21.30, hablando un poco del comercio internacional, fundamentalmente con Brasil. Es un especialista en Brasil, él vive allí. Así que la charla de él va a hacer un análisis de las posibilidades que tiene Argentina a nivel internacional, fundamentalmente en Brasil. Así que el 13 de diciembre, ahora no falta nada. Exactamente. Pasado mañana. Pasado mañana. Están todos invitados, pueden inscribirse, ver en la página de la cámara e inscribirse. Nos han dicho quienes han escuchado a Gustavo Segre y a los otros participantes del taller, que es interesantísimo. Así que invitamos a todo el mundo. A todo el mundo, incluye a los que no son socios de la cámara empresaria. Sí, sí, claro. Es importante eso también. Seguro, 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 porque nosotros apelamos a que todos puedan conocer qué posibilidades tenemos, sean socios o no socios. Eso está bueno. Y por ahí empresas que ni siquiera pensaron que podían exportar, bueno, hoy hay herramientas por ahí que, si bien la producción tiene que ser importante, pero a lo mejor asociándose con otras empresas se puede llegar a hacer. Esto muchos lo hacen. Sí, por ejemplo, se arman consorcios de exportación, lo llaman. Creo que localmente varias empresas de software coordinadas por la CEPIT están armando un consorcio. Así que, bueno, son figuras que existen, hay que conocerlas y tratar de aprovecharlas. Así que nosotros tratamos, en este caso, de mostrar alternativas. El mercado brasileño siempre es interesante para las empresas argentinas y localmente se lo puede abastecer. Correcto. Y lo bueno de esta reunión, creo yo, es que, bueno, están por un lado las instituciones empresarias, como es la CEPIT, la Cámara Empresaria, que están, de alguna manera, organizando esto, pero también está presente el Estado en todos los niveles. Entonces, la municipalidad, la provincia y la Nación, lo cual facilita bastante después en un camino, ¿no? Exactamente. Estos son programas que está llevando la provincia a varios lugares. En este caso, nosotros, como decía, coorganizamos con la CEPIT y el municipio, porque nos parece que le da más fuerza. Y, bueno, los tres estamos alineados en trabajar para estas cosas. Entonces, es bueno juntarse y tratar de tener propuestas que sean buenas para las empresas, para que puedan tomarlas y podemos dar propuestas mejores juntándolas. Bueno, a estar atentos a estas cuestiones nuevas, que son innovadoras y son importantes. Gracias, como siempre, Agustín. A ustedes. Muy amable. Mirá, te hemos tenido un rato más de la cuenta por acá. No hay problema. Que además ha venido muy temprano, Agustín. Exactamente. Muy temprano. Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara Empresaria. Si no, viste que ya empezó la época de si no nos vemos, felices fiestas. Igualmente para usted. Gracias. Gracias, Agustín. Agustín Usandizaga, presidente de la Cámara. Muy bien, señor. 9 de la mañana, 12 minutos.